En septiembre la gobernación tiene una nutrida agenda, se estará entregando la Cruz Potensada a diferentes instituciones y personalidades destacadas en el año. En el inicio del mes de septiembre diferentes instituciones anuncian sus actividades. Una de ellas es la Asamblea Legislativa Departamental, que a través de su presidente anunció hoy que se entregará el reconocimiento de la Cruz Potensada tanto a instituciones como a personalidades que se hayan destacado este año. Sí, hoy día ya se tiene que, se inicia el calendario para poder hacer los reconocimientos de este mes. La Asamblea entrega la Cruz Potensada, siempre ya es tradición hacerlo a una institución y a una persona particular. Eso tiene un procedimiento, se está haciendo la publicación ya en prensa y bueno, esperamos recibir las postulaciones de las diferentes instituciones y personas que se crean que pueden ser merecedores de ese gran galardón que es entrega a esta Asamblea. Más adelante la autoridad dio a conocer algunos detalles de qué requisitos tendría que cumplir la persona y las instituciones para poder aspirar a este reconocimiento. Eso está abierto, hay algunos requisitos de simplemente qué es lo que se necesita para la postulación, pero por supuesto cualquier persona lo puede hacer. En esa postulación tienen que estar los merecimientos que se crea pueda tener esa institución o esa persona para recibir tal mérito. Y ya después aquí se decidirá quién consideramos es la persona que más apoyo pueda tener.